Un total de 372 proyectos correspondientes al 6% de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional fueron entregados la mañana de este viernes para organizaciones de las 7 comunas de la provincia de Osorno con el propósito de financiar proyectos relacionados con cultura, deporte y comunidad activa. La inversión total de estos proyectos superan los mil millones de pesos y responden a las múltiples necesidades que tienen las agrupaciones jurídicamente organizadas para desarrollar sus proyectos, mejorar su calidad de vida y fomentar la participación ciudadana. La ceremonia de entrega de los certificados para cobrar los recursos se llevó a cabo en el Salón de Actos del Instituto Profesional AIEP hasta donde llegó al gobernador provincial, los miembros del Consejo Regional, Ceremis, concejales y dirigentes de las agrupaciones beneficiadas. Rodolfo Vergara es seleccionado nacional de karate e integrante del Club Boruca Dojo que se adjudicó más de 10 millones de pesos para financiar viajes al extranjero y entrenamientos. Nos adjudicamos un proyecto de 10 millones 900 que está financiando viajes al extranjero tales como Open de Karate que se realizan en China. Tenemos que ver los destinos a los cuales vamos a ir. Debido a que la entrega del proyecto se atrasó un poco, vamos a tener que recalendarizar y ver dónde ir próximamente. Otra de las ganadoras de los recursos fue Natacha Ríos, integrante de la Asociación de Tenis de Mesa de Osorno, quien dijo que su institución se adjudicó 14 millones de pesos para traer un entrenador japonés para realizar clases durante dos meses. Se adjudicó un proyecto para traer a un japonés a Osorno a que entrené dos meses con nosotros. Se adjudicó 14 millones. Tú ya estás a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Sí, estamos a nivel internacional e nacional. Somos la número uno junto con mi prima Valentina Río. ¿Qué se viene para los próximos meses? Además de entrenar, se viene un selectivo para americano que se va a realizar acá en Chile y se viene también un circuito en Bélgica para abrir. En total, fueron 372 agrupaciones las que se llevaron los recursos correspondientes, al 58% a comunidad activa, 11% para cultura y 31% para deportes. Gracias. 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 Gracias.